La palabra es el diputado Lipovetsky. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que celebro que estemos tratando esta ley tan importante que estuvimos trabajando en conjunto con la Comisión de Defensa del Consumidor, con la Comisión de Industria, con la Comisión de Comercio. Realmente una ley muy importante para empezar a resolver una problemática que hoy sufren sobre todo los pequeños productores en la Argentina y que tienen grandes dificultades para poder acceder a las grandes cadenas de comercialización. Con solo ir a un supermercado a hacer compras, uno va a encontrar que las góndolas están prácticamente monopolizadas o en un porcentaje muy alto, ocupadas por productos solamente provenientes de las grandes empresas. Y esto no es casualidad. Estas son políticas comerciales determinadas que vienen de alguna manera imponiendo condiciones de comercialización a los proveedores que se hace muy difícil que puedan ser cumplidas por los proveedores que vengan de las pequeñas y medianas empresas o de las economías regionales. Y esto tiene que ver no solamente con volúmenes o condiciones de comercialización, sino también con los plazos de pago. Por lo tanto, en el marco de nuestras comisiones, de las comisiones que intervinieron, debatimos mucho este proyecto. Había un proyecto de la diputada Carrió, un proyecto del diputado Cabandié y alguno más, si mal no recuerdo. Donde justamente todos con el mismo espíritu, hubo dos dictámenes, pero realmente con una diferencia muy pequeña, todos buscando lo mismo, que era justamente, en primer lugar, generar, garantizar el acceso de mayor cantidad de proveedores originados en pymes y de las economías familiares a las grandes cadenas de comercialización. Por otro lado, eso no solamente trae aparejado justamente una posibilidad de comercial para las pymes que son tan importantes, sino también de alguna manera beneficia al consumidor. Hoy lo que vemos es que en muchísimos casos, vemos que la oferta en las grandes cadenas de comercialización está muy restringida. Y eso luego no ocurre cuando uno accede a otro tipo de cadenas de comercialización más pequeñas, donde uno cuando accede a esas cadenas, a veces a los almacenes o pequeños supermercados familiares, encuentra con que hay más variedad de productos que las grandes cadenas. Y esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos de las exigencias abusivas que le imponen las grandes cadenas que tienen, por supuesto, un porcentaje muy importante de ventas en el país, a los pequeños productores. Por lo tanto, el espíritu de la norma es absolutamente correcto, beneficioso, estimula a las pymes que son las grandes dadoras de empleo en la Argentina. Por otro lado, el estímulo no va solamente con lo que estamos previendo en la norma, que es justamente generarle espacios máximos de ocupación a cada empresa o un porcentaje de cuántas empresas pueden ocupar una góndola, de acuerdo al dictamen que se vaya justamente luego a aprobar. Pero en definitiva, lo que está permitiendo es que en la góndola, cualquiera de los dos proyectos, tanto el del dictamen de mayoría como el dictamen de minoría, estimula que en la góndola haya más productos de los que hay hoy y además que los que vienen de una pyme estén identificados con una simbología que identifique que vienen de una pyme. Porque en definitiva lo que tenemos que buscar como representantes del pueblo es que justamente nuestras pymes nacionales cada vez puedan vender más y estimulando en el mercado interno. Por otro lado, el proyecto también establece el dictamen de mayoría y también en esas consonantes del dictamen de minoría, es un plazo determinado de máximo de pago de financiación que le pueden las grandes cadenas exigir un proveedor, si mal no recuerdo, el plazo máximo es de 60 días y en el caso de que se trate de pequeñas empresas, hasta puede ser de 40 días, de alguna manera justamente para evitar los abusos que hoy se producen, donde muchas veces las grandes cadenas de comercialización le pagan a los proveedores hasta con 120 y 180 días de plazo, lo cual en un contexto inflacionario como el actual, le hace imposible ser sostenido por un pequeño productor y sí, por supuesto, por las grandes empresas que tienen claramente un mayor espalda para poder cumplir con esa exigencia de las grandes cadenas de comercialización. Por otro lado, como lo dijimos cuando tratamos el proyecto, tenemos que pensar que no va a alcanzar solamente con esta ley, tenemos que pensar en justamente empezar a romper los monopolios que se han producido, la concentración de los mercados de los productos alimenticios en el país, donde estamos viendo que hay en ciertos sectores donde prácticamente hay uno o dos proveedores y esto hace que justamente se produzca, los formadores de precios hayan producido aumentos que muchas veces están por encima de la inflación y estamos hablando de alimentos donde claramente es necesario poner la atención por parte del Estado. En ese marco hemos aprobado una nueva ley de defensa de la competencia en este Congreso que creo que es importante que se aplique para cuando haya abuso de posición dominante. Y lo mismo ocurre con la ley de la alta comercial, que es una ley muy antigua que fue de alguna manera actualizada por el Poder Ejecutivo y que ahora aquí en la normativa que estamos aprobando en el día de hoy, estamos estableciendo sanciones justamente ante la violación de esta ley, pero no solamente eso, sino que además estamos innovando porque estamos estableciendo que lo recaudado por las fuertes multas que establece hoy la normativa de la alta comercial sea destinada justamente a la promoción de los productos originados en nuestras pymes. Por lo tanto, señor Presidente, y para no extenderme mucho en este tema, creo que estamos dando un gran paso para justamente lograr el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, que necesitamos que accedan a las grandes cadenas, que amplíen sus puntos de venta y que eso va a ser la mejor iniciativa para poner en funcionamiento el mercado interno, que ya sabemos que justamente estamos en un proceso de recesión y es necesario reestimularlo y seguramente una ley como esta característica va a ayudar a ese proceso. Y además, justamente, a quienes hoy son los que dan más empleo en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, celebro que estemos hoy tratando este proyecto de ley. Felicito a los autores de las iniciativas. Es una iniciativa que es transversal, que tiene proyectos en los diferentes bloques y eso demuestra que cuando se trata de defender a la producción nacional, de defender a las pequeñas y medianas empresas, no hay diferencias partidarias. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.